La Plaza de África, frente a la fachada de la Comandancia General de Ceuta, ha sido el escenario de la Pascua Militar celebrada como extradición cada 6 de enero. El comandante general Marcos Chagón Navarro ha presidido el acto, acompañado del segundo jefe Fernando Rocha y Castilla. Con el acompañamiento de la unidad de música del Batallón de Cuartel General de la Comandancia, se ha contado con la participación de una compañía de la cuarta bandera Cristo de Lepanto de la Legión. La Pascua Militar, instaurada por el rey Carlos III en 1782, conmemora la recuperación de la isla de Menorca de las tropas inglesas. Se ha celebrado hoy en Ceuta, al igual que en otros puntos de España, y con una puntualidad extrema, aquí en Ceuta, a las 12 menos cuarto del mediodía. El comandante general y el segundo jefe han estado acompañados de los jefes de diferentes unidades, así también por las autoridades civiles, con la presencia de Alejandro Ramírez como presidente accidental y Rafael García como jefe de gabinete, en sustitución de la delegada Cristina Pérez. En su breve intervención ante las personas que habían acudido a ver el acto castrense, Yago Navarro ha querido felicitar de manera pública al capitán que mandaba a la Legión y a la Unidad por el desfile que han protagonizado. Ha mostrado además el orgullo de mantener esta tradición que se celebra en toda España. Durante el acto, además del tradicional desfile y la formación ante el comandante general, se ha mostrado el respeto a la bandera de todos los españoles. Faro Televisión les ofrece un resumen de las imágenes de este acto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Todo! ¡Ey! A la hora de jueces general, la compañía de Dolores del Tercio Duque de Albacino de la Legión se encuentra dispuesta para ser revistada. Muchas gracias, mi capitán. A la hora de jueces general. Permiso concedido, mi capitán. A la hora de jueces general. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!